Cinco perros fueron condecorados el lunes en Ecuador. Daiko, Amanda, Apolo, Zeus y la fallecida Mali recibieron un listón de las Fuerzas Armadas por su contribución en la detección de droga a armas y explosivos en medio de la guerra que el país libra contra el narcotráfico. Algunos de estos canes participaron en enero en el hallazgo de 22 toneladas de cocaína que estaban enterradas en una finca en la provincia de los Ríos, el mayor decomiso de droga en la historia de Ecuador. Se han logrado encontrar explosivos, municiones, gran cantidad de explosivos. Son un complemento para el trabajo que está realizando la inteligencia militar. El trabajo de estos animales tuvo lugar especialmente en las cárceles, consideradas centros de operaciones del crimen organizado y escenario de cruentas masacres en las que desde 2021 han muerto unos 460 reclusos. En las diferentes cárceles del país, las sustancias sujetas a fiscalización han sido detectadas, inclusive las que se encontraban escondidas en paredes y en el subsuelo de cada una de estas cárceles. Recibimos la condecoración por el logro del decomiso de un total de 8 kilos de sustancias sujetas a fiscalización realizando operaciones de CAMEX, detención de sustancias sujetas a fiscalización en la CPL de Cotopaxi. Ecuador se ha convertido en los últimos años en un centro logístico para el envío de droga de bandas criminales que dejan un rastro de terror en las calles y prisiones. En 2023, el país decomisó 219 toneladas de droga y ya ha incautado 121 toneladas en lo que va de 2024.